Hoy en Top 3, los 3 hoteles más extraños del mundo. El Hotel Poseidón es uno de los establecimientos subacuáticos más conocidos del mundo. El albergue se encuentra 12 metros bajo el agua y mide alrededor de 225 acres. Este no es el único hotel submarino. En Cayo Largo, Florida, se encuentra Jules Undersea Lodge, a 9 metros de distancia de la superficie. Para poder entrar a la construcción, los huéspedes deben tomar un curso de buceo de 3 horas y posteriormente nadar hasta su destino subacuático. La cárcel de Charles Street en Boston, Massachusetts, fue construida en el siglo XIX y abandonada en 1990. Poco tiempo después, el edificio fue transformado en un hotel de cuatro estrellas. Esta no es la única prisión que ha sido convertida en un lugar de descanso. Hay alojamientos similares en Australia, Reino Unido y Suiza. Tal vez el más terrible de estos albergues sea el que se encuentra en Diepaja, Letonia. Los dueños de este inusual hostal advierten que se trata de un lugar poco amigable y extremadamente incómodo, pues el presidio aún cuenta con los mismos muebles que tenía cuando era utilizado por la KGB. Además, sus visitantes son tratados como prisioneros por falsos guardias que los amenazan con armas de fuego. Eso sí, si la situación llega a ser demasiado incómoda, los huéspedes son libres de salir cuando lo deseen. El Ice Hotel es uno de los hoteles de hielo y nieve más grandes del mundo. Todos sus muebles, incluyendo sus camas, están fabricados con agua congelada y las habitaciones mantienen temperaturas de menos 5 grados centígrados. Cada año, el Ice Hotel se derrite y en noviembre es reconstruido por un grupo de arquitectos. Eso fue todo por hoy en Top 3. Descubre más datos bizarros en nuestro próximo episodio.